La única tropical es Hachura para los impecables, dice Hachura Para Cristian, viene de vida, no de mar Yo perdí, yo perdí todo en mi corazón Pero tú me lo partiste en dos, no me enteras No te querías, no te querías, no te querías Y aún así siempre te quise dar, de noche a tu día Hoy, hoy regresar es por una excusa Que no cumpliste mi amor y valor Yo perdí, yo perdí, yo perdí, yo perdí, yo perdí Llorarás cuando me veas, llorarás Porque yo ya ocupo tu lugar, el que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas, soy feliz Porque ya vino a beso, mi corazón de lindo Oyyy No te besaré, no me venía a pasar Que no supiste mi amor para nada Y que te perdoné Llorarás cuando me ves y llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas soy feliz Porque ya me la va a pasar Mi corazón herido Llorarás, llorarás, llorarás ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¡Venga la palma señores, venga, venga! ¡Garlito Burgos! Ahí está, te caen esta hermosa canción Llorarás, sufrirás ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo señores! ¡Son vivientes de sí soy! ¡Muchachos, recójanlo!